Pues tengan todos muy buenas tardes ya, que el Señor les bendiga grandemente, es una bendición para nosotros estar aquí, tener esta oportunidad de estar aquí alabando a Dios, solamente 10 personas aquí en este lugar, pero es una bendición saber que del otro lado usted está alabando y adorando al Señor juntamente con nosotros. Qué maravilloso es esto, una bendición sin duda que la iglesia primitiva nunca pudo disfrutar y ni siquiera se imaginaron que podrían haberlo hecho, pero ahora lo estamos haciendo de esta forma y estamos seguros de que nada va a detener la adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios, que nada va a detener la predicación del Evangelio del único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a la palabra de Dios, el día de hoy vamos a ver un tema que es qué hacer cuando no sabemos qué hacer, qué hacer cuando no sabemos qué hacer y vamos a tomar como base segundo de crónicas capítulo 20, versículo 12, segundo de crónicas 20, 12, leemos así. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, acompáñame a orar una vez más. Señor, muchas gracias, gracias por tu palabra, porque en ella tú te revelas a nosotros, porque en ella podemos ver tu perfecta misericordia y tu amor, incomparable como cantábamos para con tus hijos, pero también para con todos aquellos quienes escuchan este mensaje, para con todos aquellos quienes son receptores de este mensaje de salvación y de este mensaje de esperanza para tus hijos. Háblanos Señor al corazón y que podamos Señor darte respuestas después de haber escuchado esta palabra. En tus manos están nuestros tiempos, en tus manos están nuestros días y eres tú quien tiene control de todas las cosas. En ti confiamos y pedimos por cada familia en la congregación. Sigue siendo su sustentador, pero sobre todo sigue siendo Señor ese refugio en el cual podemos nosotros abrazarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos por naturaleza buscamos tener las cosas bajo control, por supuesto hay unos más que otros, hay ciertas personas quienes son más organizadas que otras, pero en general todos tratamos de tener las cosas bajo control. Por eso trabajamos, porque tratamos de tener bajo control cuando llegue el bid de la renta, cuando llegue el bid de la luz, cuando llegue el bid del agua, porque tratamos de tener eso bajo control. Por eso también hacemos presupuestos, hacemos planes en nuestras vacaciones, el año, nuestra agenda de la semana, del día. Si eres empresario y tienes tu propio negocio, pues también haces tu agenda, planeas las cosas, aunque bueno, ahora pues está todo parado. Todos tratamos de tener las cosas bajo control y por eso cuidamos nuestra salud, nos alimentamos correctamente, ponemos en nuestro cuerpo alimentos que nos nutren, no alimentos que nos gusten, que le guste a nuestro paladar, sino alimentos que sabemos que nos van a nutrir y que después de años esos alimentos van a ser nuestra medicina, en vez de que sea al revés, después de años la medicina se convierte en tu alimento. Pero nosotros quienes tratamos de tener por lo menos el tema de la salud bajo control, nos alimentamos bien, nos movemos un poco, hacemos un poco de ejercicio tratando de tener controlado el tema de nuestra salud física más adelante. Sin embargo, hay situaciones las cuales no podemos controlar, hemos mencionado esto y lo tenemos que seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque esta situación que está viviendo el mundo es una situación de confusión para muchos, es una situación de desesperación para otros y ciertamente hay cosas que ni la persona más organizada, que ni la persona más planeadora, más previsora puede controlar. Por ejemplo, un terremoto, ¿quién puede controlar un terremoto? La tecnología, la ciencia ha ido avanzando de forma que se puede más o menos calcular cuando ya se acerca, pero no te da suficiente tiempo para huir. Hay planes de contingencia para los terremotos, pero realmente nadie los puede controlar. ¿Quién puede controlar un tornado? Un huracán, por ejemplo, aquí en esta ciudad en la que estamos, es una ciudad que es amenazada casi cada año por huracanes, por tormentas, por inundaciones. Nadie puede controlar esto y aunque podemos de alguna manera tener los supplies necesarios, el agua, los alimentos enlatados, pero no podemos hacer absolutamente nada para detenerlos o para evitar estas situaciones que están fuera de nuestro control. Y aún, como dije, para estas situaciones hay ciertos planes de emergencia, hay ciertos planes de contingencia, se trata de prevenir que haya situaciones fuera de control. Pero, ¿qué tal en la situación que estamos viviendo ahora mismo? Este tema del coronavirus o COVID-19, ¿hay algún plan de emergencia que sea efectivo? Bueno, sobre la marcha se han ido desarrollando algunos, pero mientras tanto el virus se está regando por todo el mundo. No hay todavía un plan de emergencia efectivo que ya esté probado. Cuando yo veo los mandatarios en la televisión, los presidentes, los alcaldes, los jueces, quienes se dirigen a la población para darles instrucciones acerca de este tema, de este virus, yo puedo ver en sus rostros desconcierto. No sé si tú lo ves también. Se ven como con la mirada perdida. Están hablando y están tratando de dirigir a un pueblo, pero su mirada se ve perdida. Como que ellos mismos no están seguros de si lo que están diciendo va a ser efectivo. De que lo que están diciendo y de lo que están mandando que la población haga, va a ser algo que va a dar resultados al 100%. Y nosotros lo vemos porque las instrucciones van cambiando día con día. Y ya ni digamos semana a semana. Hace una semana el alcalde de nuestra ciudad decía, no, no hay todavía un lockdown, no se queden en la casa, encerrados. Y decían cosas, pero de un día para otro, ahora sí ya hay un lockdown. Ya ahora sí no puede salir solamente para cosas urgentes y etcétera. Ya se están implementando leyes para que la gente, quien anda en la calle, nada más por vacaciones o por hobby, pues pague algún tipo de multa o incluso hasta la cárcel. Aunque las autoridades tienen las mejores intenciones, está claro que no saben a ciencia cierta qué hacer. Y si eso es con las autoridades, ¿qué nos podemos esperar nosotros, la población o los ciudadanos? Bueno, por allá en el año 871 antes de Cristo, hubo un gobernante de una tierra llamada Judá, de un reino llamado Judá, quien enfrentó también una situación similar. Similar no en cuanto a un virus o a una enfermedad o una peste, sino a una situación en la cual él no supo qué hacer, no sabía qué hacer. Y su nombre fue Josafat. Josafat fue hijo del rey Asa. El rey Asa reinó 41 años sobre Judá. Y dice 2 de Crónicas capítulo 14, versículo 2, que Asa hizo lo bueno delante de Dios. Josafat como rey continuó con el trabajo que su padre hizo también, mientras que estuvo en el reinado de Judá. ¿Cuál fue la, digamos que la hazaña más grande o una de las obras más grandes que hizo Asa y que Josafat continuó? Bueno, él empezó a quitar a todos los ídolos de los lugares altos. El pueblo había caído en la idolatría, estaba usando lugares altos para adorar a Dios, pero también para adorar a ídolos. Imagínate eso. Bueno, tanto el rey Asa como Josafat, de quien vamos a hablar el día de hoy, quitaron todos esos ídolos de los lugares altos. Pero no solamente se enfocó en la parte espiritual, aunque ciertamente era algo sumamente importante para Josafat, sino que también extendió el reino. Una de las grandes obras que vemos históricamente del rey David, es que el reino de Israel se extendió. Bueno, Josafat también extendió el reino como lo hizo David en sus primeros años. El buen reinado de Josafat no solo tuvo que ver con la parte espiritual, con eliminar la idolatría, con extender el reino, pero también tuvo que ver con una reforma espiritual, algo que su padre no hizo. ¿Qué hizo Josafat para lograr esta reforma espiritual? Los gobiernos actuales hacen reformas de salud, reformas educativas, pero él hizo una reforma espiritual. Él lo que hizo fue enviar a príncipes para que organizaran al pueblo y para que pusieran a los levitas a enseñar la ley. Los príncipes organizaban y asignaban a las personas idóneas para enseñar la ley de Dios y esos eran los levitas. Y esto, hago un paréntesis, normalmente se le llama levita a un músico, a un cantante, a un director de la banza y está bien, pero no olvidemos que los levitas no solamente cantaban, tocaban instrumentos, ellos también recogían los elementos del templo, ellos también enseñaban la palabra, cosa que hoy no se enseña mucho, estoy hablando de otras iglesias en cuanto a los levitas y la alabanza. Los levitas en el Antiguo Testamento eran personas capaces para enseñar la palabra, es decir, conocían la palabra y lo podemos ver en los cánticos que ellos tocaban y cantaban, que estaban llenos de la palabra de Dios. Así que, esto fue parte de la reforma espiritual que los levitas estaban enseñando la ley de Dios y esto nos trae a nosotros una aplicación. ¿Cuál es esta aplicación? Y es que si nosotros deseamos un avivamiento, debemos de estar llenos de la palabra. Se habla mucho hoy acerca de avivamientos y avivamientos, pero si alguien necesita realmente y quiere realmente un avivamiento, tiene que estar lleno de la palabra. No hay avivamiento sin la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió con Josafat? Bueno, a pesar de él ser un hombre de Dios, un rey, quien estaba haciendo las cosas bien, cometió errores también. La Biblia no nos oculta los errores de los personajes bíblicos, quienes fueron también seres humanos sujetos a pasiones como las nuestras. ¿Cuál fue uno de los errores de Josafat? Sin duda, el más grande. Uno de los errores más grandes de Josafat fue que tratando de unir nuevamente a los dos reinos, recordemos que el reino de Israel y el reino de Judá estaban divididos y esto lo vemos en la narración bíblica. Bueno, Josafat tenía la buena intención de unir esos dos reinos, esto era algo bueno. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo como estrategia para unir a los dos reinos? Bueno, casó a su hijo Joram con una mujer llamada Atalía. Atalía era hija del rey Acap y de Jezabel. Esto fue lo que hizo él como estrategia para unir a los dos reinos. La unión de Josafat y Acap por medio de sus hijos, del matrimonio de sus hijos, tuvo graves consecuencias. Consecuencias graves que se ve en la escritura. A tal grado fueron esas consecuencias que la vida del mismo Josafat corrió peligro. Vemos en la escritura que hubo una guerra en Israel. Estaba Josafat visitando a su consuegro y se desató esta guerra. Y su consuegro le dijo, consuegro, compadre, no sé cómo le habrá dicho, vamos a la guerra, pero hagamos algo, tú vete con tu vestidura real. ¿Qué tal? Y no era buena idea que en una guerra estuviera el rey vestido con su vestidura real, porque ¿a quién crees que le iban a tirar primero? Pero bueno, Josafat se fue con su vestidura real y el abusado de Acap se fue con una armadura, como todos los demás soldados, tratando de camuflarse. Bueno, eso ya nos muestra de qué clase de persona era Acap. Sin embargo, a pesar de que Josafat iba con su ropa real, Dios le guardó. Dios libró a Josafat y Acap, quien trataba de camuflarse entre los soldados, murió de una forma sorprendente. Una de las flechas le entró por la armadura y lo mató, lo cual era muy poco probable. Pero ahí podemos ver cómo Dios tiene todo bajo control y ninguna estrategia del hombre puede detener su plan. Ciertamente Josafat fue librado de este peligro, al cual fue llevado por estas buenas intenciones fuera del orden de Dios. Y Dios reprendió a Josafat. Dios no detiene la reprensión, Dios no detiene la exhortación, incluso la disciplina para con sus hijos, incluso para las autoridades espirituales en la iglesia. Dios reprendió a Josafat y envió a un profeta. Fíjate bien que no fue cualquier hermanito que vino y le dijo ahí a Josafat, no, sabes que tú estás mal, para qué te andas casando, para qué andas casando a tu hijo con la hija de Jezabel, que no tiene sentido común y qué sé yo. No, no, no. Dios envió a un profeta de Dios llamado Jeú para que le exhortara, para que le reprendiera. Después de esta reprensión, Josafat, ¿qué hizo? Josafat, vemos que él empezó a rectificar. Estamos viendo a un rey, a la máxima autoridad terrenal en el reino de Judá, quien tenía la humildad de recibir la exhortación, de recibir la reprensión de un profeta. ¿Y qué hizo? Bueno, rectificó, no nada más le escuchó. Hay quienes escuchan la reprensión y dicen, no, pues sí, es cierto, incluso, pero no hace nada. Josafat empezó a rectificar. ¿Cómo? Trayendo nuevas reformas en el culto, trayendo nuevas reformas en la ley. Él sabía que la única forma de rectificar nuestros pasos es a través de la palabra y es a través de la comunión con Dios. Josafat asignó jueces y los llamó a juzgar según Dios, a ser imparciales. Les dijo a estos jueces, ustedes deben de juzgar no según el hombre, no se dejen llevar por el hombre, no se dejen llevar por las apariencias o por los beneficios que puedan recibir de alguien a quien ustedes están juzgando, no se detengan cuando tengan que castigar a alguien sin importar quién sea. Les dijo, juzguen según Dios, sean imparciales, no juzguen según el hombre. También Josafat dio responsabilidades, además de las que ya les había dado a los levitas. Estas responsabilidades de los levitas consistían también en aplicar la ley de Dios, o sea, no solamente la enseñaban, sino que también la aplicaban, daban consejo con la palabra en las situaciones que se daban en el pueblo. Y qué bueno es eso. Josafat les dijo a los levitas que hicieran esta labor de aplicar la ley de Dios con integridad. Y qué importante es esto, que nosotros quienes servimos a Dios en la iglesia podamos hacer todo con integridad, sin que haya ningún tipo de cosa por ahí oculta, sin que haya ningún tipo de intenciones escondidas por ahí detrás, sino que lo hagamos con integridad, que lo hagamos con lealtad. ¿Qué nos muestra esto de la vida de Josafat? Nos muestra que el arrepentimiento que viene después de la reprensión, el arrepentimiento siempre viene acompañado con algo que Juan el Bautista llamó como frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento, no son solamente palabras, no son solamente incluso lágrimas, porque hay quienes tras la reprensión lloran, pero después sus acciones siguen siendo las mismas. Hay quienes tras la reprensión asienten y dicen, no, sí, sí es cierto, sí es cierto, no, sí estoy mal, sí estoy mal, sí estoy mal. Hay quienes incluso hasta piden perdón, pero mira, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, de nada vale. Los frutos son algo que las demás personas pueden ver, pueden palpar y pueden probar. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento, porque como dice el proverbio 665.000, de lengua me como un taco, ¿verdad? O sea, para los que nos ven en otros lados, eso significa que uno puede hablar mucho, pero no nada más es hablar, sino que se vean los frutos de arrepentimiento, de manera que las demás personas puedan notarlo y puedan disfrutarlo. Después de haber fallado, Josafat, como dijimos, rectificó. Sin embargo, después de haber rectificado, no se libró de algo que nosotros estamos viviendo ahora y son las malas noticias. Aquí hay personas de quienes yo conozco, quienes se arrepienten, quienes rectifican, quienes hacen cosas, porque esa es la vida cristiana, ¿eh? Vida cristiana no es ir a un templo nada más, sino que son cambios en nuestra vida. O sea, personas quienes el primer paso que dieron después de arrepentirse fue bautizarse, y eso es un mandato en la palabra, y así es, eso es un paso de obediencia. Personas quienes no se habían casado y vivían junto con su pareja y ya tenían hijos, bueno, la respuesta ahora, pues vamos a casarnos, vamos a incluir a Dios en nuestra familia, vamos a hacer este pacto matrimonial con Dios. Eso es parte de la respuesta. Más adelante, pues si estaba yo en un trabajo que estaba haciendo cosas chuecas, dejo ese trabajo, no importa que me implique pérdida. O sea, así es la vida cristiana, de estar dando respuestas, de estar arrepintiéndonos, y que los frutos de arrepentimiento se vean. Sin embargo, a pesar de todo eso, decía que hay personas quienes hacen estos cambios, y después viene el médico y le dice, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad terminal. O viene el médico y le dice, ¿sabes qué? O el policía le dice, ¿sabes qué? Tenemos a tu hijo en la prisión. Y ahí es en donde muchas personas, inmaduras espiritualmente, débiles espiritualmente, empiezan a tambalearse y dicen, ¿cómo es posible que yo le he dado respuestas a Dios? Yo he sido fiel, yo he diezmado, yo me he congregado, yo he ido a todas las reuniones, he hecho los devocionales, y eso y aquello. Y ahora me pasa este asunto, y ahora me dan estas malas noticias. Bueno, déjame decírtelo. Eso es así. Josafat, incluso después de haber fallado, después de haberse arrepentido, después de haber rectificado de una manera impresionante, también recibió malas noticias. Y lo vemos en el capítulo 20, versículo 1, de Segundo de Crónicas. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos, otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron, algunos, y ahí están los de Univisión y los de Telemundo, y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Vemos aquí que dos pueblos, no uno, sino dos pueblos enemigos, estaban armados y estaban frente a Josafat para invadir Judá. Esas eran malas noticias. Ya estaban listos, acampados, listos nada más para atacar esos dos pueblos, bien armados. Como dije, malas noticias, ¿qué te parece? A lo mejor tú eres de los que les gusta mucho ver las noticias, y las prendes, y malas, y malas. Y que ya hay, quién sabe cuántos contagiados en España, y que en Italia, y en Nueva York, y que, ay, cada vez está más cerca. Y hasta en Tangamandapio ya, y contagiados, dices, ¿cómo es posible? Bueno, malas noticias, malas noticias, malas noticias. Y es que aún como cristianos, nosotros no nos libramos de las malas noticias, de las que estamos viviendo hoy en día. Como cristianos, no nos libramos. Y no es que, ay, es que es un asunto político en Estados Unidos, o a lo mejor tú dices, no, es que acá, este, AMLO, no sé qué. No, no, no es un asunto de un país, es un asunto mundial. Los cristianos en todo el mundo estamos escuchando malas noticias. Josafat, volviendo a la historia bíblica, tengo que decirlo, él tenía recursos, él tenía recursos bélicos, él tenía un ejército junto con él, de hecho, era un ejército numeroso. El capítulo 17 describe cómo era este ejército de Josafat. Él, además de tener ese ejército, había construido fortalezas, tenía ciudades de aprovisionamiento, y el ejército de Josafat era de un millón seiscientos mil hombres. Un millón seiscientos mil. Mira, para que te des una idea, el ejército del rey David, los valientes de David, eran medio millón. Bueno, Josafat tenía un millón ciento sesenta mil hombres. Eran bastantes. Él estaba, de alguna manera, preparado para enfrentar a un pueblo, pero no a dos. No era suficiente para enfrentar a dos pueblos, a los moabitas y a los amonitas. Una de las opciones que los reyes en el Antiguo Testamento tomaban, algunos reyes malos, por cierto, eran, ante una amenaza como esta, pedirle ayuda a Egipto. Así como los países de Latinoamérica le piden ayuda a algún país de Europa o de acá del norte. Bueno, ellos acostumbraban pedir, o se llegó a practicar de pedir ayuda a Egipto. Pero, ¿sabes qué? Algo que llama mi atención y que revela el verdadero corazón de Josafat fue que ni siquiera pasó por su mente pedirle ayuda a Egipto. Y eso nos trae una enseñanza a nosotros. Cuando estamos en situaciones difíciles, en vez de acudir al compadre, acudimos a Dios. En vez de acudir a la tarjeta de crédito, ¿acudimos a Dios? En vez de acudir a cualquier otro plan B, como nosotros llamamos, ¿acudimos a Dios? Bueno, vamos a ver lo que Josafat hizo. Porque aquí, él estaba en una situación en la que no había nadie quien podía ayudarle. Y a veces estamos en eso. Ese es el momento en el cual no hay plan B para ti, no hay plan B para mí, no hay compadre que nos pueda ayudar, no hay tarjeta de crédito que nos pueda ayudar, no hay atajo. Simplemente estamos ante las malas noticias, ante la incertidumbre. Cuando hay recursos para, quiero decir, cuando no hay recursos para enfrentar las malas noticias, ni hay alguien a quien podamos acudir, lo más normal es algo, es que nos llenemos de temor, es atemorizarnos. Eso es algo humano, es parte de nuestra naturaleza. Dice el versículo 3, después de que recibió las malas noticias Josafat, vemos esta respuesta y esta reacción natural. Entonces, él tuvo temor. ¿Qué tal? La crisis, mis hermanos, en la vida, en nuestra vida, en la vida de los creyentes, es una oportunidad para que definamos nuestras prioridades y nuestras lealtades. Es el momento de crisis. Dios permite las crisis en los creyentes para que nosotros podamos definir nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades ahora? Si tu vida era llegar del trabajo y salir, ir al parque, ir al mall, ir a no sé dónde, ir de compras, y, ah, por ahí, sí, la iglesia, ¿verdad? Ah, sí, bueno, a ver si hay chance, vamos. Si esa era tu vida, en ese momento que estás encerrado en tu casa, es tiempo de que podamos definir nuestras prioridades. y si estaban desacomodadas, que las pongamos en orden. Está Dios, está nuestra familia, está el trabajo, y así Dios nos está orillando a hacerlo. Está Él primero, está nuestra familia ahí, con quienes convivimos ahora a fuerzas, porque no tenemos otra opción. Y nuestro trabajo, está ahí, es en donde debe estar. El creyente, ante la crisis, define sus prioridades, pero también define sus lealtades, porque después de que pase todo esto, que ciertamente va a pasar, ¿cuándo? No sé, pero va a pasar. Después de que pase todo esto, nuestras lealtades quedarán definidas, ya para nosotros. Ya vemos cómo vale la pena ser leales a Dios, y ahí se va a quedar ese hábito, si somos verdaderos creyentes. No es como que, ah, ya pasó todo, bueno, Señor, ahí te veo en la próxima pandemia. Definiremos nuestras lealtades, definiremos nuestra lealtad hacia nuestra familia, tanto la familia carnal, como la familia espiritual. Definiremos nuestras lealtades en este tiempo, también para, con nuestro trabajo, cada cosa en donde debe de estar. El problema, mis hermanos, no es llenarse de temor ante una crisis, el problema es cómo reaccionamos ante el temor. Ahí está el verdadero problema, no es el temor en sí, sino es nuestra reacción cuando estamos llenos de temor. Hay quienes se llenan de temor y no gritan como los discípulos, de verdad, Señor, sálvanos. Hay quienes lo que hacen es decir, no pasa nada, no pasa nada, todo tranquilo, todo tranquilo. Y piensan que con decir que no pasa nada, el temor se va a ir, pero el temor sigue ahí adentro. O la situación se va a ir, pero la situación continúa, por más que tú declares positivo y digas, no pasa nada, no pasa nada, estamos bien, estamos en victoria, bendecidos, prosperados, armados y peligrosos. Por más que digas todo eso, la situación sigue ahí y el miedo sigue ahí también. Hay otras personas quienes expresan su temor con enojo, se ponen de malas, no les calienta ni el sol, oye, ¿qué tienes? No me hables ahorita. Se ponen así, se ponen de malas, se encierran en su mundo y se encierran en su cuarto a ver las noticias y más noticias y más noticias, malas, 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 malas y salen de malas. Ni les hace bien el plato que se están comiendo, la comida que se están comiendo. Bueno, ¿sabes qué? Todo eso no es más que orgullo, no es más que autosuficiencia, no es más que arrogancia. Nadie quien pide ayuda es menos. Negarse a recibir ayuda, ¿sabes qué es? Es arrogancia. Decir, no necesito nada de nadie, es arrogancia. Prefiero hundirme antes que deberle algo a alguien o quedar entrado con alguien, como decimos nosotros en nuestro país. Eso es arrogancia, eso es orgullo. Hay quienes tienen la Biblia allí, pero se encierran en su mundo y en el mundo de noticias y no acuden a Dios. Veamos qué fue lo que hizo Josafat. Aquí es en donde comenzamos a ver la respuesta a la pregunta del título de esta enseñanza. Dice, y Josafat humilló su rostro después de tener miedo. Ahí está la reacción de Josafat en medio del temor. Humilló su rostro, ¿para qué? Para consultar a Jehová. Consultar es pedir consejo, es preguntar. Para consultar a Jehová. E hizo pregonar a Yuno a todo Judá. Y es que consultar a Dios, preguntarle a Dios, es humildad. Considerar a Dios, dice la palabra, considérale en todos tus caminos, reconocele en todos tus caminos. El tema es de que a veces hacemos las cosas nada más de manera mecánica, en un hábito, pero no consultamos con Dios. Yo te pregunto, ¿consultaste con Dios para el trabajo en el que estás? ¿Consultaste con Dios para la casa que vas a comprar o que compraste? ¿Consultaste con Dios para hacer un cambio ministerial, para hacer un cambio de iglesia, para hacer... ¿Consultaste con Dios? Y qué bueno que no hay nadie aquí, porque nadie me puede responder. Cada uno, pregúntese, porque a veces estamos hundidos en el temor, en la crisis, y en vez de salir, cavamos y nos enterramos más. ¿Por qué? Porque no nos regresamos a preguntarnos si la situación que estamos viviendo fue consultada con Dios. Consideramos a Dios para eso, pero consultar con Dios, como lo hizo Josafat, en medio del temor, es un símbolo, es una señal de humildad. A Dios no se le... no se le grita diciéndole, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo diezmo? ¿Por qué si yo me congrego en casa de oración? ¿Por qué me pasa a mí esto? Hey, hello, no nada más es a ti, y es a todo el mundo, porque a veces no más pensamos en nosotros mismos. A Dios no se le grita, a Dios se le consulta. ¿Y cómo se le consulta? No es como hablarle a la pared, a ver, Señor, ¿cómo ves? ¿Hago esto o lo otro? No. A Dios se le consulta en su palabra. No es un tema abstracto, místico, es un tema práctico, es consultar, ¿qué dices tú en tu palabra? Pero si no abrimos la palabra, más que cuando nos reunimos, ahí es en donde está el problema. Pero si vamos a las noticias y nuestra fuente de consulta son las noticias, el Weather Channel, el CNN y todo este asunto, bueno, por eso estamos donde estamos, pero es necesario abrir la palabra y consultar con el Señor y en eso hay humildad, es en su palabra donde encontramos respuesta, pero hay que venir a ella con humildad, no es, sí, 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 capítulo 1, ya, ya está, ya leí la palabra, no, es venir con humildad y leer y detenerse y preguntarnos cómo puedo aplicar esto a mi vida y seguir leyendo, si no encuentro respuesta inmediatamente, seguir leyendo, seguir leyendo y ser insistentes como aquella viuda. También podemos acercarnos a algún pastor, pastor de nuestra congregación, algún hermano espiritual de la congregación para consultar con él y no estoy diciendo que el pastor o algún hermano te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que es muy claro, por ejemplo, pastor, ¿cómo ve? Estoy orando para ver si es la voluntad de Dios que yo me congregue, es obvio, ahí sí te van a decir, sí te vamos a decir qué hacer, pero hay ciertas situaciones, circunstancias en las cuales no te vamos a decir qué hacer, lo que vamos a hacer es guiarte a la palabra, aún en esas situaciones que son obvias, te tenemos que demostrar en la palabra lo que se te está mandando a que hagas, el tema aquí es de que los pastores, los ancianos en las iglesias tenemos esta función de ayudarte a encontrar respuesta en la palabra, para eso es la consejería, consejería no es sentarte en un diván para desahogarte, aunque ciertamente parte de la consejería es escuchar, hay quienes, no, no, yo no más quiero que me escuche, oye, pues grábate hijo, o sea, grábate y no sé, se trata de, si bien esa consejería es, sí, dar todos los elementos, dar toda la información, pero estar dispuesto humildemente a recibir la guianza de la palabra o con la palabra de Dios, vemos también que Josafat ayunó a Jehová, dice la palabra que convocó a ayuno, y es que ayuno en sí mismo es humildad llevada hasta el extremo más grande, el ayuno en sí es un acto de humillación, no es para torcerle la mano a Dios, no es para cambiar las cosas, ni tampoco es para publicarlo en redes sociales y hacerte un Facebook Live y decir, este es mi segundo día de ayuno, no, 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 no es eso, ayuno es para humillarnos todavía más, ayuno es ya que estábamos en esa humillación y que no encontrábamos todavía respuesta, pues ahora decimos, ¿sabes qué? como que mi carne está demasiado elevada y necesita bajarse para que yo pueda ser más sensible a lo que Dios tiene para hablarme, eso es ayuno, eso es ayuno, hay quienes dicen, no, pues voy a hacer medio ayuno, bueno, pues ahí medio vas a recibir guianza de Dios, pero es humillación al extremo, eso es ayuno y eso fue lo que hizo Josafat, se humilló todavía más e invitó al pueblo para que todos se pudieran humillar y es que reunirse con el pueblo de Dios en un mismo espíritu es humildad, eso es otra muestra de humildad, arrogancia es aislarme voluntariamente, ahora es involuntariamente, arrogancia es aislarme y no estar con el pueblo de Dios, no estar con las ovejas en el redil, pero humildad es reunirme con el pueblo de Dios y con los que con corazón íntegro buscan a Dios, dice el versículo 4 y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, ¿te fijas? el sentir que vemos aquí o el pensamiento que es otra de las traducciones de sentir que no es solamente sentimiento sino es un mindset, es un pensamiento, el sentir de ellos era el mismo, todos, si te fijas en el texto, reconocían que necesitaban algo, que necesitaban el socorro de Dios, como aquel publicano que llegó al templo a orar, ¿te acuerdas en la parábola? él decía Señor sé propicio a mi pecador, no iba al templo a presumir sus grandes victorias espirituales, no iba al templo a presumir mira como Dios está conmigo porque tengo un auto nuevo, porque tengo ropa nueva, porque tengo esto o aquello, cosas materiales, sino que ¿qué es lo que estaba haciendo? lo que estaba haciendo era reconociendo que necesitaba que Dios fuera propicio con él, que necesitaba la ayuda, el socorro de Dios, versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, aquí vemos ahora la oración del humilde, primero vemos como convoca a todos, como se humilla y ahora vamos a ver como ora delante de todos, dice y dijo Jehová Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, fíjate como es la oración de un humilde, la oración de un humilde no es llegar y decirle Señor tengo esta bronca, ayúdame con este problema, no, 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 aquel humilde ora como el Señor les enseñó a sus discípulos a orar, se empieza reconociendo la grandeza de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el que está sobre todas las cosas, sobre todo y sobre todos, tú estás sobre todo y Él dice en su oración Señor tú no eres el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones y esa es una pregunta que podemos hacer nuevamente y que podemos responder y nos puede responder Dios si sigo siendo yo el mismo ayer hoy y siempre yo no cambio yo sigo siendo el mismo quien cree los cielos quien cree la tierra quien cree todas las cosas yo sigo siendo el mismo quien tiene dominio sobre las naciones yo quito reyes pongo reyes y tengo control sobre mi creación eso el Señor lo sigue respondiendo cuando le preguntamos y eso no es para que el Señor se acuerde de quién es sino es para que nosotros mismos recordemos quién es nuestro Dios en vez de hablar de la grandeza de nuestro problema en vez de hablar de la cantidad de contagiados que hay en todo el mundo en vez de hablar de que la vacuna y que Israel ya inventó una vacuna y esto y aquello hablemos de la grandeza de Dios hagamos eso porque a veces nos vamos al otro extremo nuestra boca en vez de proclamar las alabanzas pues esparce las malas noticias y pregunta continúa preguntando no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista y eso es lo que yo quiero escuchar de verdad de quienes son miembros de esta congregación que nuestra boca hable la grandeza de Dios que nuestra boca hable de la mano fuerte y poderosa de nuestro Dios la cual no hay quien resista esta fue una porción de la oración que Salomón le hizo también cuando dedicó el templo no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista versículo 7 Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre pues sí en su oración él está recordando que ellos son el pueblo del pacto y fíjate como Josafat no se está centrando en sí mismo no está ay yo yo soy esto yo soy aquello yo he hecho esto yo he hecho aquello no yo soy del pueblo de Dios y Dios tiene promesas para con el pueblo de Dios debemos de salir de nosotros mismos y meternos en el redil el tema es de que nosotros queremos estar como que en una burbuja aparte como que nos estamos cocinando aparte y no es así no es así estamos dentro del pueblo de Dios y el Señor tiene un pacto para con su pueblo y el Señor tiene promesas para con su pueblo y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo esta fue la oración es parte de la oración que Salomón hizo cuando dedicaron el templo si mal vinieras sobre nosotros o espada de castigo subraya eso o pestilencia o hambre que haremos si viniera esto nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti y mira este templo está vacío pero yo espero que tu sala esté llena o tu cuarto en donde tengas el televisor o el internet que en vez de estar haciendo cualquier otra cosa la carne asada puede esperar para más al rato en vez de hacer cualquier otra cosa puedas decir Señor ciertamente ha venido la pestilencia el juicio y el castigo que es para el mundo nos está alcanzando nosotros de alguna forma los daños colaterales hablando humanamente pero que hacemos Señor tú dijiste que nos presentáramos delante de esta casa tú dijiste que nos presentáramos delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás como dije esto fue lo que Salomón dijo en aquella oración dijo Señor toda esta casa que te hemos edificado no te puede contener los cielos de los cielos no te pueden contener Señor tú eres sobre todas las cosas nosotros nos congregaremos aquí y adoraremos tu nombre pero si nos pasara esto haremos esto que acabamos de ver esto lo vemos en el capítulo 6 cuando Salomón hizo esta oración bueno pues este era el momento en el cual ellos estaban pasando por esto y en el cual ellos clamarían a Dios mira a lo mejor hemos cantado muchas veces este canto que cantábamos hace rato fortaleza mía tú eres mi castillo tú eres mi refugio como dice a ti canto alabanzas tú eres mi refugio no me quiero equivocar porque aquí está el compositor de la canción no me vaya a demandar pero cuántas veces hemos cantado esto te amo fortaleza mía esa sí la digo porque no está la compositora aquí castillo mío mi libertador Dios mío en mi angustia te clamé y te llamé o esa otra cuando venga la tormenta no temeré ay no está poderosa me gusta esa canción hermano échasela otra vez como si estuviéramos allá en la rocola pero bueno ahora es el tiempo de vivirlo aunque no podamos reunirnos ahora es el tiempo de vivir eso que sea una realidad de nosotros que cuando venga la tormenta cuando venga la pandemia no temeré en medio del peligro de contagiarme yo tengo fe y hemos hablado ya de fe y qué es lo que implica en esta situación es después de todo lo dicho antes cuando Josafat entonces le expresa a Dios su necesidad ante el pueblo después de todo esto versículo 10 ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión y aquí viene el versículo base oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos este llamado que hizo Josafat era algo que él ya había determinado previamente en su corazón porque nos encanta andar albortando a la gente no no si sigan a Dios pero tú no hay que orar y tú no que hay que hacer eso y tú o sea Josafat primeramente había se había humillado a Dios primeramente se había arrepentido había rectificado y desde esa fe fortalecida tuvo temor tuvo un momento de flaqueza pero acudió a Dios y ahora sí convocó al pueblo para que pudieran volver sus ojos a Dios él demostró su humildad sabes cómo porque recuerda que esto fue en presencia de todo el pueblo Josafat tomó su realeza tomó su posición como rey y la hizo a un lado tú ves algún gobernante haciendo eso diciendo no yo no sé qué hacer vengo a Dios porque no sé qué hacer le dice el pueblo no los gobernantes lo que hacen es hacen algo lo que sea pero tienen que demostrar que saben lo que están haciendo bueno Josafat no hizo eso él hizo a un lado su grandeza su realeza su majestad y delante del pueblo se humilló y dijo señor aquí estamos no sabemos qué hacer hay un ejército que tenemos hay fortalezas hay ciudades de provisión pero nosotros no sabemos qué hacer yo como rey no sé qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos pero vemos ahí mismo en este versículo 12 que hizo esta pregunta no los juzgarás tú vino a Dios y dijo yo no los voy a juzgar o sea no voy a a emitir el juicio y la condenación porque ni puedo no los juzgarás tú y es que como dije no se trata de nosotros se trata de Dios es Dios el centro de todas las cosas y nosotros únicamente nos unimos al plan de Dios Josafat sabía que Dios iba a defender a su pueblo hasta el final como lo hará y sabía Josafat que él era solamente quien se unía ya al plan de Dios él no era el centro de todo aunque era el rey él no era el que tenía todas las respuestas sino era Dios era él quien se estaba uniendo a lo que Dios ya iba a obrar y estaba obrando a nosotros si alguien nos insulta si alguien nos amenaza que debemos de hacer bueno principio bíblico básico hay que ignorarlo hay que ignorarlo y decir lo que me digan a mí se me resbala no hay problema hemos de encomendar la causa al que juzga justamente según primera de Pedro 2.23 no juzgarás tú porque nosotros dice Josafat no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros hoy mis hermanos bueno no sé si hoy exactamente pero hace por lo menos tres semanas las enseñanzas que hablaban acerca de que hay que sacar el potencial de que somos inquebrantables anda por ahí este motivador o andaba por ahí ese es su lema somos inquebrantables tú eres inquebrantable querido que somos campeones con un gran potencial en medio de de esta ola de enseñanzas triunfalistas y del mundo de Barney sinceramente y reales se necesita reconocer nuestra humildad se necesita reconocer nuestra incapacidad porque el humilde reconoce su incapacidad y reconoce también lo que está pasando a su alrededor eso es lo que hace un humilde bueno si yo soy incapaz y esto está pasando no es como que yo lo cancelo y yo a mí no me toca y yo me cubro y me protejo y reconocemos la verdad eso es lo que está pasando y decía él una gran multitud viene contra nosotros es hermanos en nuestra debilidad cuando el poder de Dios se perfecciona según segunda de Corintios 12 9 porque como dice el versículo 10 cuando somos débiles entonces somos fuertes porque porque es el poder de Dios obrando y es importante que reconozcamos nuestra incapacidad y que reconozcamos las circunstancias que pasan a nuestro alrededor si no no vamos a ver el poder de Dios nosotros no lo vamos a experimentar que hacer cuando no sabemos que hacer bueno primero hay que reconocerlo hay que reconocer está esta situación es real yo soy incapaz y no sé lo que tengo que hacer pero no se queda allí muchos en el mundo hoy están reconociendo que no saben que hacer muchos están atemorizados con la plaga pero les falta algo lo que dijo y lo que hizo Josafat y a ti volvemos nuestros ojos es a él mis hermanos a quien volteamos para pedir dirección es a él a quien volteamos para pedir dirección dice salmo 121 versículos del 1 al 2 salmo 121 1 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra el texto nos muestra un elemento de suma importancia regresemos al versículo 13 del capítulo 20 y en segundo de crónicas dice y todo Judá estaba en pie delante de Jehová ahí sí en situaciones críticas nadie a nadie le dolió la cabeza nadie recibió visita es la típica excusa nadie se enfermó no, no ahí estaban todos ¿por qué? porque venía la crisis porque venía la destrucción dice con sus niños y sus mujeres y sus hijos Dios incluye a la familia el pueblo estaba representado en familias la pregunta la pregunta para nosotros aplicándolo es de punto ¿estamos buscando el Señor con nuestra familia en ese tiempo? ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? reconocerlo pero buscar a Dios con nuestra familia es importante que tengamos cuidado porque hay dos extremos en los que se puede caer tú como cabeza del hogar hay dos extremos en los que podemos caer uno aislar a nuestros hijos de la situación ¿qué va a pasar? ¿no? ellos van a pensar que están de vacaciones no, está padre no sé qué está pasando pero aquí nos la pasamos encerrados en el teléfono ese es un extremo pero el otro extremo al que podemos irnos y en el que podemos caer es en transmitirles a ellos nuestro temor imagínate si nosotros no podemos hacer nada menos ellos entonces hay que mantener un equilibrio ¿cuál es ese equilibrio? es este venir al Señor en oración y reconocer Señor no sabemos qué hacer tú eres quien tiene la respuesta a ti volvemos nuestros ojos cuando le pedimos dirección a Dios ¿qué crees? Él nos la da decía el Señor Jesús ¿qué hombre si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿qué hombre si su hijo le pide comida le va a dar una serpiente? no, no, no le pide un pescado le va a dar una serpiente no, Dios nos va a dar cosas buenas y cuando nosotros le pedimos dirección en su voluntad Él nos la va a dar pero otra vez es en su palabra en donde Él nos va a dar la dirección ¿y qué crees? el Señor utiliza instrumentos para que puedan hablar su palabra son los profetas en el Antiguo Testamento esos mensajeros en el Nuevo Testamento quienes transmitimos lo que está escrito en su palabra ¿te fijas? el viernes vamos a hablar acerca del Salmo 23 y algo que no está en la enseñanza pero lo pongo ahora como paréntesis es esto es que decimos el Señor es mi pastor muchos dicen entonces van al pastor que es el Señor y el Señor le dice a esta persona quien va a Él el buen pastor le dice yo he puesto pastores en la iglesia y dicen ah sí que chiste ¿no? no, no vemos aquí como el Señor pone a mensajeros pone a autoridades espirituales quienes hablan y dan el mensaje de la palabra a fin de guiar a su pueblo hacia su voluntad dice el segundo libro de crónicas capítulo 20 ahí donde estamos versículo 14 y estaba allí Jaasiel hijo de Zacarías recuerda ellos habían dicho no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos están las familias pidiéndole al Señor respuesta y dirección y vemos aquí que surge un joven llamado Jaasiel hijo de Zacarías hijo de Benanía hijo de Jeiel hijo de Matanías quien era levita de los hijos de Asaf por eso hice mención de que los levitas no nada más le rascan a la guitarra o al instrumento sino que dan mensajes de parte de Dios este levita de los hijos de Asaf dice sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oíd judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios este es uno de los 365 no temas que aparecen en la Biblia este es uno de todos esos el temor mis hermanos tiene que desaparecer cuando el Señor nos dice no es tuya la guerra sino mía tiene que desaparecer el temor es como cuando estabas ahí en la escuela y venía un grandulón y te amenazaba y estabas todo atemorizado porque te hacía bullying y pasabas y te da un zape no te le ponías al brinco porque lo veías grandote pero resulta que tu primo estaba en la escuela estaba en la escuela y te decía ¿sabes qué? no te preocupes si se mete contigo o se mete conmigo entonces ya tú ibas más más acá eso me pasaba mucho a mí en la secundaria pero es la imagen que nosotros vemos aquí como por supuesto a gran escala el Señor nos dice no es tuya la guerra sino mía no es tuyo el problema sino es una situación que yo tengo bajo mi control y que yo voy a solucionar eso mismo nos dice el Señor en medio de esta situación no temas porque yo estoy detrás de todo esto fíjate lo que dice Apocalipsis 22.12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra eso tiene que disipar el temor eso tiene que dar confianza saber que todo esto es una muestra es una señal de que el Señor viene pronto y eso trae gozo a nosotros porque sabemos que la venida del Señor su segunda venida no será como la primera cuando el vino vino en un pesebre vino como un bebecito verdad y vino como alguien quien hizo milagros pues vino ahora si que un buen plan pero la segunda venida del Señor va a ser para juzgar pero no a nosotros así que toda esta situación debe de disipar el temor estas palabras de Dios no temas yo estoy detrás de todo esto yo vengo pronto y tú estás asegurado en mis alas estás seguro vamos a ver como la situación aquí con el pueblo de Judá y con Josafat es una situación que no es película de Disneylandia no es película de cómics ni nada sino es vida real creemos que la Biblia es inspirada por Dios y que todo lo que está escrito es real el Señor no les dijo ok ya que bonito ya aclamaron se humillaron ayunaron el profeta que bonito ya desapareció y presionó un botón el Señor y ya acabó todo no 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 ahora vemos como el Señor en su respuesta o sea después de decirles no temas les dice unas instrucciones les da unas instrucciones para que ellos hagan algo y es es profundo esto dice el versículo 16 mañana descenderéis contra ellos y ahí el hombre de poca fe diría Señor pero a menos te estamos diciendo que no tenemos con qué enfrentarlos y ahora tú nos dices que vayamos no espérate sigue escuchando ese es el asunto de que a veces escuchamos lo que el Señor nos dice y que hacemos decimos ay no Señor no espérate sigue escuchando sigue escuchando he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para que peleéis vosotros en este caso los está llevando frente a ellos pero les está diciendo no van a tener que pelear párense estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros sin duda mis hermanos que esta acción requería de su fe no crees porque así es como el Señor hace los milagros los milagros son hechos cuando un niño lleno de fe pero con los bolsillos vacíos más que con unos cuantos panes y unos cuantos peces puede alimentar a una multitud se requiere de nuestra fe nuestra fe es ese elemento que nosotros ponemos para que Dios obre el milagro el que no tiene fe diría que eso es una locura no crees diría oye como Dios les va a decir que vayan y que enfrenten a estos dos pueblos fuertemente armados cuando ellos no tienen los recursos y que todavía de que no tienen los recursos que se queden ahí parados bueno dice la palabra que para el incrédulo todas estas cosas en la escritura son locura para el incrédulo todas las cosas que Dios nos manda a hacer son locura esto era muy arriesgado ante los ojos humanos pero nosotros no andamos por vista sino por fe oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros ahí es donde está la frase que cambia toda la situación sin que Jehová esté con nosotros pararse frente a dos pueblos enemigos sin los recursos efectivamente es una locura ese es el asunto que muchas personas dicen si no temeré y me aventaré si pero Dios no está contigo porque porque no le estás escuchando en su palabra porque no estás obedeciendo su palabra porque no te estás sujetando a su voluntad pero nosotros quienes caminamos en su voluntad y no lo digo de manera poética si estamos caminando en su voluntad podemos hacer lo que el Señor nos manda que hagamos aunque a los ojos terrenales parezca arriesgado y parezca una locura porque Él está con nosotros mira la comunión con Dios funciona así nosotros le hablamos a Él Él nos responde en su palabra nos da instrucción nos da aliento y después nosotros le adoramos en fe y en obediencia así es como funciona la comunión con Dios es este ciclo versículo 18 entonces Josafat ahí es donde viene la adoración se inclinó a tierra y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová el Rey se postra y adora a Dios y el pueblo detrás de Él también o sea siguiéndolo adoran también a Dios ¿qué principio nos trae esto? hermano nosotros cuando tenemos normalmente nuestras actividades podemos ver a tus hijos podemos interactuar con tus hijos y hablo nosotros hablando en nombre de los maestros y a veces tristemente se puede ver que los hijos nada que ver con la oración nada que ver con la palabra nada que ver con Dios y sabes que es eso es el resultado de lo que ven en su casa porque si nos ven a nosotros escuchando las enseñanzas tomando notas ¿qué crees que van a hacer ellos? de manera natural si nos ven a nosotros orando ¿qué crees que van a hacer? si nos ven a nosotros tomando las cosas de Dios como algo importante ¿qué crees que van a hacer ellos? aquel quien quien es un líder es mostrar el camino aquel quien es un líder muestra el camino para que los que lo sigan hagan lo mismo pero no puede el líder esperar algo de los demás si el mismo líder no lo hace ellos todavía no veían la respuesta de Dios con sus ojos un elemento que veíamos el miércoles en esa otra transmisión ellos todavía no veían la respuesta de Dios pero ya estaban creyendo que Él lo haría adoración postrarse ante Dios en medio de la aflicción es una muestra de que nosotros creemos de que nosotros tenemos fe ahora mismo podría alguien estar diciendo bueno si cuando Dios me responda entonces ya le voy a adorar cuando Dios me responda si Dios me guarda en todo esto me voy a congregar y me voy a disipular bueno no funciona así mi hermano no funciona mi amigo o primo no sé lo que sea si dices eso versículo 19 y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz aquí estamos ante un momento glorioso de adoración un culto glorioso en el que hay ayuno un pueblo humillado en ayuno orando hay palabra de Dios que promete protección hay fe del pueblo que escucha hay disposición a obedecer y además hay fuertes cánticos de alabanza al Señor que te parece que tremendo culto bueno esto mis hermanos que vemos en este culto es lo que Efesios 5 describe como la vida llena del Espíritu dice Efesios 5 18 no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu aquí vemos un culto lleno del Espíritu pero una vida llena del Espíritu habla salmos himnos cánticos espirituales cantando y alabando al Señor con vuestros corazones esa es la vida en el Espíritu una vida llena de ayuno oración palabra de Dios fe disposición a la obediencia y cánticos de alabanza al Señor y es que solo llenos del Espíritu podemos enfrentar las crisis solamente llenos del Espíritu podemos enfrentar las crisis de manera que no nos derrumben continuamos en el versículo 20 y cuando se levantaron por la mañana ahí está la obediencia salieron al desierto de Tecoa fíjate que no dice que alguien se haya quedado no hubo alguien quien dijera no sabes que a mí se me hace que no mejor aquí los espero ahí me mandan un whatsapp si les va bien no 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 todos se levantaron y salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme judaí moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y habido consejo con el pueblo puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová dijeron no nos vamos a quedar así nomás no 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 vamos a seguir con este ambiente de alabanza de adoración y él empezó como rey a organizar no podía resolver pero si podía organizar lo que había lo que ya Dios había dicho que hicieran y habiendo habido consejo puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre y esto iban cantando ellos glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre no cantaban cosas ahí que sonaran bonitas sino que estaban apoyados en la misericordia en el cuidado de Dios en la protección de Dios por eso le glorificamos porque él ha sido misericordioso y será misericordioso por siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza o sea no solamente era esta frase repetida sino que había diversos cantos de alabanza cuando ellos comenzaron a entonar estos cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero mira podemos ver aquí algo que a lo mejor ni en películas hemos visto así que un ejército entre ellos mismos se maten pero mis hermanos el señor era la manera que él estaba obrando este milagro hay veces que entre los mismos equipos de fútbol se dan entre ellos mismos porque le metió el pie no sé qué ocurrió exactamente pero lo que vemos es que entre ellos mismos se empezaron a dar y ciertamente el pueblo no tuvo que hacer absolutamente nada viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre ellos los cadáveres muchas riquezas perdón hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar tuvieron que dar varios viajes tres días estuvieron recorriendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy el valle de la bendición la victoria de Josafat o de Judá dirigida por Josafat no dependió de cantar mis hermanos yo he oído esta aplicación a este versículo no es que hay que cantar para tener la victoria no consistió en cantar eso sería sacar el texto de contexto y decir cuando más cantamos más tenemos victoria no estuvo allí por eso tuvimos que hacer este repaso desde un principio de cómo fue el reinado de Josafat y cómo Josafat dio respuestas a Dios porque no fue la canción lo que tuvo poder sino que fue Dios quien dirigió a su pueblo y un pueblo que tuvo fe obedeció creyó en la palabra de Dios lo que trajo la victoria al pueblo fue un proceso mira primeramente se humillaron ante Dios después demostraron de que creían en su palabra como adorándole adorándole en espíritu y en verdad adorándolo antes de recibir la victoria después vemos que entonces alabaron a Dios alabaron a Dios alabaron a Dios y lo hicieron con fuerte voz y después dejaron que Dios obrara por ellos así es como funciona el proceso a la victoria en este tiempo mi hermano estoy concluyendo ya en este tiempo el Señor está trayendo la oportunidad de que nosotros podamos humillarnos a Él cada uno sabemos si lo hacemos o no lo hacemos o simplemente nos escondemos ahí en nuestro mundo tratando de que eso todo pase pero el Señor nos está dando la oportunidad de que nos humillemos a Él es la oportunidad que tenemos de demostrar que creemos en su palabra a veces cuando nos reunimos no, si yo creo en el Señor yo creo en su palabra bueno, ahora que estás ahí encerrado confinado a tu cuarto a tu casa y bueno terminaste todo el día estuviste todo el día en la sala y ya te vas al cuarto y ya estás no sabes en dónde vas a pasar tus vacaciones si en la sala o en la cocina o en el cuarto en el segundo piso pero ahí confinado que podamos o que puedas y que podamos dar evidencia de que creemos en la palabra que el Señor nos ha dado el Señor nos ha dado abundante palabra en todo este año que ha pasado el Señor nos ha preparado con su palabra bueno, es momento de dar evidencia de que creemos en su palabra ¿cómo? adorándolo adorándolo antes de recibir la victoria yo a veces me pongo a pensar y digo si hay hermanitos que cuando estamos reunidos y está la música y todo y los demás los están viendo les tenemos que decir hermano levante las manos porque está ahí como que se duerme imagínate en la transmisión pero bueno yo estoy seguro que tengo fe que esta situación le va a ayudar a adorar a Dios adorar a Dios en su sala junto con su familia que podamos separar el tiempo y decir ahora vamos a adorar a Dios no hemos visto todavía la victoria no hemos visto todavía el asunto resuelto pero como quiera le vamos a adorar y hacerlo con fuerte voz y así dejar que sea el Señor quien obre por nosotros no tenemos ninguna otra opción más que esto y así dejar que el Señor obre con nosotros para poder ver la victoria que sin duda vendrá porque está escrito en su palabra él viene por su iglesia y él lo va a cumplir en estos tiempos en los que muchos no saben qué hacer nosotros sí sabemos sabemos que debemos de ser humildes porque el corazón contrito y humillado Dios no desecha Dios no desprecia al soberbio sí lo mira de lejos pero aquel quien es humilde Dios se acerca a él hemos de ser humildes y llenarnos de su palabra en este tiempo llenarnos de su palabra y como dijo Josafat al pueblo de Judá ya a punto de enfrentar la situación les dijo sigan a sus profetas oigan a sus profetas oye la palabra oye al profeta al mensajero sigue las instrucciones cree obedece espera adora gracias Señor gracias por tu palabra gracias por esta esta oportunidad que nos das de ser expuestos a ella tú nos hablas Señor tú nos restauras tú nos consuelas por medio de ella queremos Señor no solamente ser oidores sino hacedores de tu palabra reconociendo que no sabemos que hacer reconociendo que solamente tú tienes la respuesta que solamente tú tienes conocimiento de lo que ha de venir más adelante pero a ti volvemos nuestros ojos muchas gracias Señor por tu palabra consuelanos fortalecenos te lo pedimos en tu precioso nombre Señor Amén Amén mis hermanos que el Señor les bendiga que tengan una buena semana va a ver